El mapa de Isobaras nos muestra un sistema frontal que está terminando recorrer la península y por lo tanto para las próximas horas esperamos mucha nubosidad en la zona del Cantábrico con algunas precipitaciones que irán remitiendo a medida que pasen las horas y nubes de tipo convectivo que aparecerán en la zona de los Pirineos de cada tarde. En el resto, intervalos de nubes y claros y temperaturas que se mantendrán rondando los 30 grados. No así en el cuadrante noreste donde disminuirán, se quedarán en torno a los 25 grados en Teruel, 26 en Zaragoza o 29 en Barcelona. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!